Los jugadores del América le hacen un llamado para el buen comportamiento de sus hinchas en el Clásico de Mañana entre América y Atlético Nacional. Para el debut ante su afición, los Escarlatas llegan con la tranquilidad de haber sumado un punto contra el Pereira, resultado que afianza el objetivo que tiene el técnico Aponte para el torneo. Confiamos en que América definitivamente pelee primero por estar en los ocho y después sueña uno con el título, sueña uno con el campeonato. Los rojos recibirán mañana a las seis y veinte de la tarde el Atlético Nacional, que llega a perder en la jornada anterior. Por su parte, el Deportivo Cali, que no logró recuperar al delantero uruguayo Vizca Isacú, visitará el Medellín el domingo a las cinco y treinta, cerrando la tercera jornada.